Hola a todos, un día más en este Stadia Academy. Estas, ya sabéis, estas pequeñas guías y trucos que os damos para que tengáis un funcionamiento mejor en vuestra prospección de datos o generación de contenido o demás. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llaman los operadores de búsqueda, que son pequeños tips dentro de los navegadores, de los navegadores, no, perdón, de los buscadores, que nos van a ayudar a acotar mucho más nuestras búsquedas y a quitar aquellos resultados que queramos que puedan ser un poco excluyentes o bien a focalizar nuestras búsquedas que queremos hacer para que tengan un resultado determinado. El primer operador de búsqueda que vamos a ver es el arroba. ¿Vale? Y como veis, me busca la palabra Stadia dentro de los resultados de Twitter. Por ejemplo, vamos a hacerlo dentro de Facebook. Facebook. No lo sabemos escribir hoy. Pues me busca aquellos resultados que estén dentro de Facebook o que tengan Facebook en la red social. En este caso, veis que aparece y se ataca, pero está haciendo referencia a la noticia de Facebook. Es una búsqueda combinada entre aquellos resultados de la palabra que yo quiera buscar o términos que quiera buscar y que tengan que ver con la red social o estén dentro de la red social de Facebook. Luego veremos otro término de búsqueda muy similar, pero que es más quizá específico. Por ejemplo, estamos buscando Stadia dentro de Reddit o aquellos términos que tengan que ver con Stadia y tengan referencia a la red social de Reddit. ¿Vale? Ese es el operador arroba. Creo que se está escuchando bien. Antes hicimos una prueba y habéis escuchado mal. Pero bueno, continuamos. Otro de los términos de búsqueda es la búsqueda por precio. Imaginaros que yo quiero buscar Stadia Premier que cueste, por ejemplo, vamos a hacerlo en dólares, que cueste 100 dólares. ¿Vale? Pues me voy a buscar aquellos términos que sean Stadia Premier y que además incluyen el término de 100 dólares. ¿Vale? Como veis aquí ya me excluye algunos. ¿Vale? Pero lo podemos incluir en precio. Si lo hacemos con euros, también lo busca. Aunque sí que he detectado que es menos exacto quizá que con los dólares. Quizá porque tenga más resultados de búsqueda y demás. Pero me está buscando un precio. Stadia Premier con 100 euros. ¿Vale? Se ve que hace una pequeña búsqueda aproximada. Además, incluso podría poner... ...de las comillas en el cual lo hace mucho más exacto. ¿Vale? Bueno, antes de las comillas voy a explicaros el comando dos puntos. El comando dos puntos incluye la búsqueda entre dos valores. Por ejemplo, yo quiero buscar Stadia entre el 2018 y 2019. Perdón, 2020. Si no ponemos 2019, pues es fácil. Entonces, como veis me va a buscar aquellas cosas que tengan Stadia 2018, 2019, 2020. Esto, por ejemplo, es muy interesante si lo combinamos con el concepto de precios. Si yo por aquí lo voy a buscar, por ejemplo, Stadia que esté entre 10 euros y... ...perdón, dólares y 30 dólares. Me va a buscar todas aquellas cosas que tenga la palabra Stadia y que incluyan cosas que estén entre 10 y 30 dólares. Voy a incluir 10, 10 con 1, 10 con 2, 10 con 3, 11, 12... Es decir, no tengo que coger e incluir todos los términos que haya en el medio. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda de coches. Vamos a buscar un Toyota entre el año 2010 y el año 2020. Me va a buscar todos los conceptos de Toyota que tengan incluidos 2010, 2011, 2012, 2009... ...a 2012, 2020. Ese incluye todos los términos intermedios, en este caso de un valor numérico. Si lo mezclo, además, por ejemplo, con el comando de precio, en este caso incluyendo dólares, pues también me va a cotar, no por años, sino por dólares. Otro de los términos, antes de ir a las comillas, que decía que era términos exactos de incluir y demás, vamos a ver el término de excluir. Por ejemplo, vamos a buscar streaming de videojuegos, pero no quiero que me incluya la palabra estadia, por ejemplo. Cuando yo pongo el guión, lo que estoy haciendo es que me va videojuegos. Vamos a buscarlo bien. Estoy quitando todos aquellos resultados que dentro de la búsqueda tengan una determinada palabra. Si yo estoy buscando streaming de videojuegos, pero no quiero que me incluya estadia, me va a buscar todas aquellas palabras que incluya streaming de videojuegos, palabra redundancia, pero que no incluya estadia. Este término de excluir también está muy interesante. Por ejemplo, yo quiero buscar juegos de estadia, pero quiero excluir la palabra gratis. Entonces, me va a incluir todas las búsquedas que tengan juegos de estadia, pero que no aparezca la palabra gratis. Esto es muy interesante para quitar resultados que no quiero. Si además, este comando excluir, lo que quiero es que yo pongo juegos estadia sin comillas, me va a buscar todas aquellas páginas, artículos, lo que sea, que tenga la palabra juegos y que tenga la palabra estadia. ¿Vale? Pero aunque no estén juntas. Cuando yo lo pongo entre comillas, me va a buscar aquellos términos en los que juegos estadia conformen un solo término. No juegos por un lado y estadia por otro, sino todo junto. ¿Vale? Claro, aquí en esta primera palabra de la búsqueda no lo vemos, pero probablemente cuando entremos veamos que juegos estadia está todo junto. ¿Vale? Por ejemplo, si yo voy a incluir todas aquellas palabras que tengan streaming videojuegos juntos. ¿Vale? Sí que omite a veces el de, esas palabras, los artículos y demás los puede omitir. Eso sí que lo hace Google para facilitarnos un poco la labor. Streaming de videojuegos, streaming videojuegos. Pero como veis, están juntos. ¿Vale? Yo puedo combinar varios operadores, pero antes de combinarlos, vamos a ver uno más que es muy interesante porque lo que hace es combinarnos distintas búsquedas. Imaginaros que yo quiero buscar estadia gratis. Perfecto. Quiero buscar Xbox gratis. Perfecto. Pero lo quiero buscar todo junto. Si yo buscara estadia Xbox gratis, me va a buscar aquellos artículos que tengan la palabra estadia, que tengan la palabra Xbox y que tengan la palabra gratis. Pero claro, si yo quiero buscar estadia gratis y Xbox gratis y demás, lo que puedo hacer es incluir el comando en mayúsculas OR. Si yo busco estadia o Xbox gratis y además, si quiero ayudar al navegador para saber qué es lo que estoy buscando, lo puedo poner entre paréntesis. Me va a buscar el término estadia gratis o el término Xbox gratis. ¿Vale? Me va a hacer una búsqueda combinada independientemente de que aparezcan estadia y Xbox o estadia o Xbox. Como veis, aquí tengo Xbox gratis o estadia gratis. ¿Vale? Bueno, me está saliendo todo lo de Xbox. Aquí tenemos estadia gratis. ¿Vale? Y además, podemos, si queremos, buscar, hacer búsquedas combinadas. Pero antes de enseñaros a hacer búsquedas combinadas, hay otra que es muy, muy interesante, que es la palabra SITE dos puntos. ¿Vale? Cuando yo acoto en SITE, en SITE dos puntos, lo que estoy diciendo es que búscame lo que sea, pero solo dentro de un determinado sitio. Por ejemplo, si yo pongo estadia, pero quiero que solo me lo busque dentro de google.com, me va a omitir cualquier resultado que no esté dentro de google.com. Como veis, dentro del dominio google.com, aquellos subdominios o dominios de clase A, me da igual, me lo va a buscar. Por ejemplo, si yo quiero, estoy muy interesado en saber qué noticias, por ejemplo, han salido del mundo.es de estadia, veis que me va a buscar todas las palabras estadia dentro del mundo.es. ¿Vale? Entonces, aquí estamos acotando muchísimo más la búsqueda. Y si queremos hacer una combinación de búsquedas, voy a hacerlo, por ejemplo, con algo muy interesante, con coches, por ejemplo. Yo quiero buscar el término todo terreno o 4x4. Voy a buscar, por ejemplo, que sean Toyotas, que estén comprendidos entre el año 2010 y 2020, que además tengan un rango de precios en euros de entre 1.000 y 2.000 euros, 2.000 euros, que además, 200 no, perdón, 2.000 euros, que además me quite aquellos resultados que se llamen gasolina y, pues yo qué sé, que además me lo busque en milanuncios.com. Me va a buscar todo lo que se llame todo terreno o 4x4, junto con Toyota, que estén entre el año 2010 y 2020, que valgan entre 1.000 y 2.000 euros, que no tenga la palabra gasolina y que estén dentro de milanuncios.com, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, muy interesante porque he acotado muchísimo mis términos de búsqueda. Ahora vamos a quitar, por ejemplo, el precio. Tenemos mucho dinero y nos da lo mismo lo que cueste. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos los términos de búsqueda. Vamos a hacer el resumen. Operadores. Vamos además a usarlo. Operadores. Búsqueda. Y vamos a buscarlo en google.com. Y como veis, no lo busco en mil páginas. Y aquí tenéis un pequeño resumen. Nos lo está buscando en... Aquí, perdón. El segundo. Tenemos un pequeño resumen, alguno más de los que yo os he puesto, porque incluso podemos buscar por tamaño de imágenes y demás. Esto está muy interesante. Pero si vamos aquí abajo, en las técnicas habituales de búsqueda, ya os diremos más operadores de búsqueda que hay, tenéis una pequeña descripción de cómo lo podéis usar. Y está muy, 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 muy interesante. Podéis vosotros poner a hacer combinaciones y sacarlas. También tenéis páginas relacionadas. También está muy interesante, porque busca páginas relacionadas con una determinada. ¿Vale? O en caché, que nos busca los archivos de páginas que tengan almacenados el caché de Google. Pero bueno, aquí veis los que hemos puesto. Recordamos. Arroba nos incluye una red social. Esto nos incluye precio. ¿Vale? Hashtag. Bueno, pues el hashtag, eso lo conocemos. El guión lo que está haciendo es excluirnos determinadas palabras o términos de búsqueda. Si usamos las comillas, tenemos términos exactos tal y como están escritos. Y a veces omite los artículos. Si tenemos dos puntos, nos incluye las cantidades que están entre dos puntos. Aquí nos lo ha juntado con el operador de precio, pero lo podemos, por ejemplo, poner años y demás. O R combina búsquedas. ¿Vale? Site, site, nos busca en un determinado sitio concreto. Y bueno, en una página web, en un dominio concreto. Y lo que os he dicho, relates son las relacionadas y caché son las cachés. Y con esto tenéis una forma de acotar muchísimo más los términos de búsqueda para que podáis quitar aquellas páginas que no os interesan o podáis focalizar vuestros búsquedas en una determinada cuestión sin que tengamos que hacer mucho filtro buscando otras determinadas páginas que no nos interesan. Y hasta aquí, este está de acá en mi video. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!